Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Habéis tenido un buen viaje? Muy bien. Bueno, pues ahora vais a ir bajando y os vamos a hacer un pasillo, ¿de acuerdo? Oye, que yo también soy soltero, ¿eh? ¡Buenas! 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 Silencio... ¡Vale ya! ¡Vale... ¡Vale! Gracias, muchas gracias. Como miembro de la organización de la fiesta, brevemente, explicar aquí que después de tomar un piz con la vis va a haber baile en la plaza, con orquesta y todo. Bueno, y ahora, ahora os dejo con el alcalde. En primer lugar, quiero saludaros y desearos una feliz estancia entre nosotros. Al tiempo que doy la bienvenida a nuestras visitantes, quiero dar la bienvenida a iniciativas como estas, que dentro de un marco lúdico y festivo como el que tenemos hoy aquí, posibilitan la solución del problema que se da hoy en el mundo rural. Se han hecho ya muchas experiencias de este tipo, buscando dar una oportunidad a la gente para que se encuentre y se conozca. Bueno, yo no me quiero alargar más, porque supongo que estaréis deseando ya hablar entre vosotros. Así que, yo, me canto. Simplemente, simplemente deciros para terminar, que como alcalde de este ayuntamiento, os felicito por esta iniciativa que espero se repita muchos años. Muchas gracias y a divertirse.